Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partirnos la caja. Bueno, como podéis observar por aquí, tengo al Shellder, que lo he capturado por ahí. Y pues tenemos que darse lo anterior al Slowpoke. Me gustaría liberar al Shellder por el Slowpoke de Westwood, quinto, sí. Ahí está. Shellder, acto seguido, subiendo la cola de Slowpoke. Y pues es un Slowpoke. Increíble, Slowpoke y Shellder evolucionaron a Slowbro. 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 Y ahora tenemos que ir aquí, en teoría, para... ...que viene siendo a ser, decírsela a Westwood. Dayago. Vi todo el incidente desde mi ventana. Slowpoke evolucionó a Slowbro cuando introduciste a Shellder en su cola. Al verla en persona me hizo comprender todo claramente la razón de Shellder y Slowpoke. Si el... ...poner entre 6 por 1, merece que un mundo. Ay... Permite a Slowpoke mantenerse de pie y el uso de poderosos movimientos como megacuño. Y este es el de moverse por la tierra. Gracias, Dayago. Este es el descubrimiento monumental. Como necesito, por favor. De esta escama rara. Escama corazón, vale. Ok, ok. Ok, ok. Y, pues, en teoría, nos... ...podemos ir hacia Pueblo... ...hacia Pueblo Paleto. Para... ...seguido... ...acto... ...irnos a la liga, en teoría. No lo sé. Tengo que verlo. Profesor Oaku... Oaku... No, no está. Vale, eso no hay evento aquí. Es decir, el evento, en teoría, ya no... ...no es más que ir a la liga. In theory. In theory... ...yo qué sé, lo voy a mirar por si acaso. Lo voy a mirar por si acaso. Le... ...ah, no. Vale. Eh... ...dónde está... ...ah... ...está navegando, en teoría, aquí. Vale, vale, vale. O sea, tengo que navegar, en teoría, por aquí. Y navegando por aquí Hay una o dos rutas Según he visto Según he visto eso Aquí, ruta 17 Y ahora hay una ruta por arriba y otra para abajo La de arriba Son las de los diglets Digleti, tigre Vale, sí Es decir, bueno, espérate A la introducción Se dedica en nuestra Tengo que trainer Ramón Bueno Tengo revivir Estoy muerto No, así es Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Más muerto que el día en el que Perfecto Ojo Ojo que todavía Ojo que todavía Ataque furia No me hagas Bomba lodo Bomba lodo Bomba lodo es Es buena A ver, ataque ala Y la vez A ver si no se ve más Para elija La llena es más rápida Para muchos Me vale Me vale Me vale Bóler Bien Bóler Bóler Bueno, me tocará pagar Pero al menos Somos felices todos Y vendré más fuerte Vendré más fuerte Vendré más fuerte Vendré con todo mi equipo Con... Una mierda A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Madre mía Qué pesa Buah, si es que... Verdad En verdad es lo que tengo Un mal oto cuando le he hecho Si uso reducción Verás Verás que se viene Verás que se viene Verás que se viene Verás que se viene Autodestrucción No puede ser tan guarda De haber usado autodestrucción Ahora, ahora, ahora O sea, y lo había acertado Toca aquí, toca aquí Y lo había acertado Chaval Esto de las reducciones es Es otro nivel, es otro nivel Es otro nivel Completamente Lo de las reducciones Es imposible Ya estaría Mata Y me cierta el skin Y lo poli Ya estaría Entonces Un hongo Nada, tío Es mi Furia Ojo El Dragonite Un Dragonite Vuela rápidamente Esto es lo de Mewtwo 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 Un Dragonite Vuela rápidamente hacia ti Tiene un olomisor Del olomisor sale una mujer Muy joven y atractiva Sí, una enfermera Saludos joven entrenador Sabemos que eres un entrenador Pokémon De alto nivel Por lo que te vamos a invitar al máximo A acontecimiento del año Te vamos a robar tus Pokémon Vas a hacer una Pokéball rara Van a absorberse todos los Pokéballs Vas a luchar contra Benzur, Charizard y Blastoise Mega chetados E incluso contra Mewtwo Vas a observar A Mewtwo y a Mewtwo Te vas a convertir en piedra Y gracias a la lagrima De todos los Pokémon Se acabó un spoiler Pedazo de spoiler O sea, no os gusta Hombre, a ver Es una peli de lejos Y no hay cientos Y tantos Creo que todo el mundo Se sabe los acontecimientos Se sabe Veamos que invita al máximo A acontecimiento del año El Gran Maestro El mejor entrenador Pokémon Te invita a su palacio Viu Si decides ir En el embarcadero Para sacar a Isla No Estará el Gran Maestro En su palacio Esperando a los mejores Entonces Es Esta pelicula La de Me la han tragado Como 800 veces Pero En Español De América al Sur No en este espacio Y entonces Es radísimo Recordad que Solo los que tienen Una invitación Como tú Podrán acceder A la lista Hay una nota En la que explica Si deseas Aceptar su invitación Que responda Si le dices Que no En plan Si le dices Que no A la mano Ok Ok La mierda que tenía que hacer No a ver En plan El Maestro Pokémon Es decir Creo que los Eventos Son exactamente iguales Ah Que no puedo curar Porque la enfermera Yoy está Tido en su zona Vale 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 Que esta hipnotiza Vale Vale Perfecto me parece A ver Que me cuentas No puedo esperar A llegar a isla nueva Así Para que te roben A Tupis Pero el Maestro Pokémon Ese me enseñaba El estribos interesante El pase se lo dan A los mejores entrenadores Del mundo Significa que si De los mejores Dea 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 Significa que si Le invasores Dea Con un Odis Claro Es decir Vamos a ver Vamos a ver Como mierda Si invitas a los mejores Entranadores del mundo Me dirás que no hay Entrenadores Como para invitar A una chavala Con un Venom A un Pringao Con un Bulpix A otro Pelele Con Odis Y a una chavala Aislada Y en la vida Con un Manchi Me estás diciendo Que En plan No hay mejores Entrenadores Como Yo que se Cynthia O No Primera evolución Todo 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 Primera evolución Y mi equipo Tres de ellos Bueno Cuatro de ellos No han evolucionado Todavía ¿Qué me estás contando? Es decir Eh ¿Cómo ¿Cómo puedes Invitar a los mejores Entrenadores del mundo? Y decirme Que yo soy uno de ellos Teniendo pues eso Un Lo que viene siendo a ser Espera Un Squirtle De mierda Bulbasur De mierda Pikachu Que porque tiene la bola Luminosa Y está chetao Pero si no sería otra mierda A un Pidgeotto Y como mucho A Conju Que encima La única evolución Entera Y no me hace nada No me hace ni caso Y no mode Que es el único Decente del equipo Junto con el Pikachu Porque tiene la bola Luminosa Y amarillo Porque bueno Me ha salvado Y tiene los restos Bueno Pero Es decir ¿El mejor entrenador De qué? ¿De qué? Y luego Pues lo mismo Este con un Odis ¿Qué tendrá más? O sea Si su Pokémon favorito Es un Odis ¿Un Odis? ¿Qué? ¿Qué? Es decir Su compañero Infatigable Y super Chachirulia Es un Odis La tormenta Que hay actualmente Es tan intensa Que tengo que Todos los que hayan Preferido ir en Balsam A un Pokémon Nadando hacia la isla Hayan muerto Si quieres ir nadando Sal del embarcadero Madre mía Tío Ay Que es que me he dormido yo A las Doce Y Me he levantado A las Nove Y algo Así que Si quieres ir nadando Sal del embarcadero Y toma la Si ríen De la derecha Pero morirá seguro La leyenda dice Que las lágrimas De las Enedas Que ven a los Enedas Morir en el mar Les devuelve la vida Pero no creo que eso sea real Lo siento Pero es esto Va Mentero Mentero Lel Ah vale Lo del team rocket El agua es demasiado violenta La balsa se destrozó En mil pedazos La llaga fue consumida Por el océano Underwater Underwater La llaga grave Onto de vac O pescada Ampegan tu suel Vamos que estoy en pescada Para no Para no Los que no sepan inglés La que estoy en pescada Contando en el underwater Venga Estar in for you Vale ¿Cómo lo llamamos? Lo voy a llamar Buen plan Buen plan Encuentro una perla Me parece genial Pero no la voy a usar Por aquí nada Piedra Piedra agua La enfermera perdida Siempre estaré en esta isla Me estoy cabriendo La verdad Me estoy cabriendo Siempre he estado en esta isla Y he estado al servicio De mi señor Por favor Que vamos También digo Había quedado Pero No se queda al final Y es como Yo levantando Me las No me la hizo ir Fiona Al final F Y Y ahí estamos Viendo como Allí juegan las grave Y medio dormido La puerta Fue cerrada Que ya Debo Lo que Vale La de la fuente Más claro Que están ahí Haciendo todo Toca fuentes Bien presentado Bien presentado Hay que irlo todo Sanga Vale Si si Pero es decir Invitas Yo creo que lo que ha hecho Ha sido Una matación Sinceramente Es decir Invitan al Odis ese Invitan al Bulpix ese Invitan a tal Pero al final Mirad quienes han llegado Los fuertes de verdad El Diuron El Nien et ales El Wegrituf El Bilplum El Rapidus Al final Llegan los Los fuertes No No llega aquí El tonto De Del Odis O sea Mira Un Hitmon Un Raihor Un Shandlas Venus Un Sider Están llegando Los fuertes No está llegando Aquí Y bueno Sidra Pero bueno Podría Por lo que nada Aquí ingresaría Más chido Pero aquí No está aquí A ver Tanto tiempo Te ha tomado La tormenta Era una brisa Para mí Monté mi Pitjot Uno Así que vamos Quería Apuesta Exclamación Y en vez de darle Al Sid Uno Ha dado Al uno Así casi Apuesto Vamos a ver Lo fuertes que somos Para mostrarnos Ante el maestro Muy viejo Ah que tengo que Pelear contra ellos Con dos muertos Muy bien Muy agradable A ver Cara a susto Y me hace cara a susto Y me hace cara a susto Y es tan inteligente De hacerme Cara a susto Que bonito A ver con Yu Eh por favor Eres El único No Me hace Es normal Y menos mal Y menos mal Que ha usado Derribo Y el derribo Le quito también Pero vamos Que decepción De poema Que decepción De poema Y pues Y pues Hacer ya la plateada A ver Eh Lo último No Ah eso se ha recurso Yo creo que es lo más Esa Hacemos cuatro Revoluciones y pues a partir de ahí disparando creo que es lo más sensato porque es que si yo ya te digo pierdo ahora quien sacaba el mi ah, que tal y me la pierdo y me la tiene que acercar me la tiene que acercar aguante me estoy quedando sin bocas no sé crítico menos malo sunslash es que si Konyu obedeciera si Konyu obedeciera sería si Konyu obedecía si Konyu obedecía no me queda más que borsos y cuerpo Disparo Lodo. Vamos con Disparo Lodo. Y ahora si su golpe cuerpo. Venus. Disparo Lodo. Ya está bien. Quedé impresionado. Gracias, gracias. Eso fue una gran batalla. Espero que este maestro no lo hagas. Tú dirás, no sé. No has conocido a mis Pokémon todavía, permíteme presentarles. Pero que me está jodiendo en serio. Voy a tener que hacer un combate contra todos. Un pece. 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 Lolo. 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 Eh, vale. Un pece. Un puñetero P.S. chicos. Yo más, no tengo que añadir un pece. O sea, está a un puñetero P.S. ahora mismo. Está a un puñetero P.S. No digo más. No digo nada y no digo todo. Golpe. No, golpe. No, golpe. No, golpe. Es para Lodo. ¡Oh! Igualo. Ah, que no tengo. Igualo. Bueno, espérate. Voy a usar este. Para uno. Vale. Vale. Un descanso. ¿En serio? Un descanso ahora. Ok. No, no, no. Grandiosa jugada. Grandiosa jugada. No puedo de sacárnosela, no puedo de sacárnosela, no puedo de sacárnosela. No puedo de sacárnosela. Bien, pues ya estaría ahí, rey le probé, para los botones, que me queda, no me falle esas cosas, esas cosas me quedan, un valor le quitará a Krynick, a Krynick, iba a decir le quitará una mierda, pues a Krynick, pero para estar más cerca de ver al maestro Pokémon, pero para que quieres calentar contra un chápeco, que no, que no, que no, que no, a base de reducciones se hace la vida, tú haces una cosa y yo a correr, tú aumentate la velocidad, que la velocidad no está en contra de Krynick, ya, reducí un menú, si te reducí, en teoría, aquí se puede una más, pues hala, ya estaría, ya estaría la vida. Y así es como, este grandioso Pokémon se está haciendo tres combates, el solito a base de reducciones, que espero que os haya gustado el tutorial, es que no, no de, no puedo decir nada más, es muy grande, es grande, ah, que si no lo mato, si no lo mato, me toca hacer otra vez, ¿En serio me la acierta? ¿En serio? ¿En serio me la acierta? ¿En serio me la acierta? ¿En serio me la acierta? De verdad. Escatímalo. ¿Pero por qué me acierta el libro? ¿Pero por qué? Estamos tondido. Estamos tondido. Estamos tondido. No sé. UPS. 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 Este Pokémon Es increíble ¿Qué me... No, 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 no No me estás contando que me iba a usar niebla Ah, bueno O sea Me había usado niebla Es que hay que jugar Verás Verás tú ahora con el giro Tengo más éthers, más algo Esto me va a dar Fuerza bruta y apierta el fuerza bruta ¡Holy! ¿Ya? Digo... No... No, no, no... No tiene ninguna No hay ninguna No me queríamos hacer la defensa, ¿ahora por qué? ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡Guau! Y ahora es difícil de entrenar, una de las veces es poco más fiable que existe, de cierto. Y pues parece ser que no hay ningún pelele más que me quiera hacer pelear. Por lo menos los Pokémon se te espera. Ahora que estás aquí, todos los entrenadores aquí presentes sois dignos de presenciar al maestro. Solo los entrenadores capaces de deshaciar la tormenta son merecedores de ver a mi señor. Por favor, libera tus Pokémon de sus Pokémon para unirse a los demás. No pasará mucho tiempo antes de la aparición de Maestro. ¡Ole, guay, 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 guay! ¡Ah! Vale. ¡A no modé que le den, no! ¡A no modé! ¡A no modé y amarillo que les den! Fantástico. Es decir, ¿pa' qué no? ¡Vulva, vulva! ¡Charín, charín! Ahora sí me hablas. Ahora sí me hablas. ¡Eh, eh, eh, charín! ¡Konju! ¡Konju! Ahora sí me hablas. Luego no me veis. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es decir, ya libera a todos. Ya... Si tus Pokémon están debiles, por sanarlo. Ah, pues sí. Vas a conocer a mi maestro. Ha llegado la hora de vuestro encuentro con el más grande maestro Pokémon de la Tierra. Sí, es el más grande Pokémon del mundo también. Es el Pokémon más poderoso. Está... O sea, a mí hay pronto toda la Mewtwo que me pasó. Tenía un Mewtwo llamado yo. Tenía un Mewtwo llamado yo. Es decir, yo ya he tenido Mewtwo. A mí no me digas... Ay, es que soy el entrenador más fuerte. Ay, es que soy el Pokémon más fuerte. Yo ya he tenido un Mewtwo. ¡Eh! Ese Mewtwo no estaba en mi equipo. Estaba en la PC. Glazed Harlock. Para quien no se lo crea, Glazed Harlock. Un puñetero Mewtwo llamado yo. En la PC. Ay, es que soy el Pokémon más fuerte. El mundo me hizo la verdad. A partir de ahora soy yo el que hace las reglas. Yo soy el nuevo gobernante de este mundo. El maestro de todos los seres humanos jugan por igual. Los humanos sois una especie peligrosa. Cierre. Me trajisteis al mundo sin un fin. Solo vas a ser un esclavo ahora de mi propio propósito. Mi tormenta va a crear mi propio mundo destruyendo el vuestro twist. Los Pokémon no escaparéis. Ellos se han deshonrado al servir a los seres humanos. Los Pokémon no son más que esclavos. Los seres humanos y los Pokémon no pueden ser nunca amigos. Mis poderes son demasiado... Ninguno de vosotros puede ser mejor que yo. Bueno. Te traigo al equipo del... Yo que sé. Ah, no sé. Tampoco... De que... De que... De que... De que sé. De... De el Sul Silver. Si te traigo al equipo el Sul Silver. Si eres un Pokémon entonces no hay razón por la que no pueda capturarte de Berra y por... Sí. Toma un poco loco. Píquico y lo manda a tomar. Sí. De acuerdo. ¡Tontos! Vuestros ataques... ¡Tontos! ¡Tontos! Vuestros ataques no se pueden habilitar. Mis poderes son demasiado grandes. Ningún entrenador podrá meterme. Claro. Así que te atreves a deshacerme un combate, eh. Muy bien. ¿Qué, qué? ¿Quién? Yo no. Yo no, eh. Como la mayoría de detrás de los Pokémon yo también convence por Charmander despertarle... ...porque el material genético para colonizar ejemplares son más poderosos. Estoy enseñando por eso. ¿Estarán los sprites de... ...en plan cambiados con las rayas esas? ¿Todo esto es porque no está en contra de eso? Ah, vale. No, tío. Pero no tienen los... No tienen las rayas. Hubiera molado, eh. Que hubiera tenido las rayas. No tienen las rayas. No tienen las rayas. No tienen las rayas. No tienen las rayas. Eh, sois conscientes de que lo pudo haber ganado, ¿sabes? Es decir, si hubiera leveleado con los sprites, se ha ocurrido. Bueno, que sí, que no se ha ganado, si tampoco es muy difícil. Bueno, 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 espérate, espérate. No, 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 tío. Tienes que fallarlo. Tienes que, que tienes que fallar lo testigo. Ahora esto es lo que pasa. Eslamo. Eslamo ya está. No tengo más. Eslamo. Sí, ya puedo. Verás. Verás. Get down. Verás una gracia. Verás una gracia del combatismo. Paralí. Gracias por ver el video. 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 Tengo un Mook más poderoso que un Mewtwo. Tengo un Mook más poderoso que un Mewtwo. Voy a estar en el ADN de tus Pokémon para hacer mis propios clones. No Mewtwo... O sea, siento que No Mewtwo no vaya a estar en la enciclopedia porque se merece ser un dios. O sea, el único dios, el único dios de Last Grey va a ser No Mewtwo. No va a estar en la enciclopedia. Lo siento porque no es un loke. Y es Pokémon Talle con lo que es enciclopedia. No puedo meterlo. Pero tened en cuenta que el dios de la serie es No Mewtwo. Se la está sacando. Ellos permanecerán a salvo. No estáisla conmigo mientras mi tormenta destruye. No intentes decirme de este es ahora mismo. Pero si ya te he desafiado, what the fuck. Y te he ganado. Rum, rum, Diego. Rum, Diego. Ah, vale, las escaleras, me acuerdo. Pero lo acababan capturando. Luego salía yo a lo... No, Pikachu, no. Me acuerdo. Luego fue capturado. Y luego iba yo como un chungo más detrás, me acuerdo. ¿Perdona? Que no se puede competir contra mi maestro, dice. Que es inútil intentarlo, dice. Claro. Claro. Porque no lo he ganado. No lo he ganado ni nada, ¿verdad? Human, ha servido a mi propósito. Y te da paz con tu vida de momento. Pero no escaparás de tu destino. Ahora la venga. Y ahora me tiro... Que me tengo que tirar como un furroma. Ahí está. Y ahora no, Pikachu. ¿Qué te dice? Y ya está. Y lo saco a la fuerza. ¡Pikachu! Ya han conseguido todos sus focón de la máquina de clonación. Todos los clones escaparon. Vale. Creo que va siendo hora, ¿verdad? Llevamos 34 minutos. Bien. La... La verdad es que se me han pasado muy rápido. Es decir, me he divertido mucho en este episodio. Hay que decir la verdad. Esto... Pues lo dicho. Me he divertido muchísimo. Se ha anotado, yo creo. Y pues nada. 34 minutos. Adiós.